¿Qué tal? Buenas noches, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo, este Facebook Live que origina la revista Medicina y Salud Pública y les hemos convocado en esta ocasión para compartirles información actualizada sobre cómo han evolucionado los tratamientos para el cáncer del pulmón. Les presento de inmediato al gran recurso que nos asiste esta noche y que nos va a estar educando y él es el doctor Pedro Sullivan, hematólogo oncólogo del Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico. Saludos doctor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, buenas noches a todos la audiencia y buenas noches a ti y al equipo. Aquí estamos tranquilos, estamos en nuestro mes del cáncer del pulmón, hemos hecho muchas cosas, seguiremos educar al paciente y educar a toda la población de este tipo de enfermedad tan grave y de que hay nuevas terapias, es una de las mejores épocas en que hemos estado. Qué bueno, esas son buenas noticias, me encanta comenzar con ese entusiasmo porque además de información hay que dar también aliento y esperanza a las personas. Doctor, vamos a hablar específicamente sobre la inmunoterapia como una alternativa para combatir el cáncer del pulmón. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la inmunoterapia para este tipo de cáncer en particular? Para enseñar un poquito detrás de la historia, el backstage, la inmunoterapia se inician los estudios tratando de ver cómo nosotros podemos encontrar el error, el cual pasa para que entonces el cáncer sea permanente. Y la palabra entonces que quiero encontrar es que entiendan que el cáncer pudo haber sido de formas naturales controlado, pero hay un momento en que él mismo causa o el cuerpo tiene unos errores que hacen que él no se pueda eliminar naturalmente. Y entonces ahí es que se propaga y crece. Pues la inmunoterapia viene de esa fórmula de pensamiento de cómo es que nosotros pasamos por este tipo de proceso que nos sale un cáncer. Algunas otras cosas las entendemos que son fumar y que son hacer otras cosas, pero también estábamos preguntándonos cuál era el sistema que estaba fallando. Así fue que entonces estos que se llaman peajes o puntos de escotejo o checkpoints en inglés, encontraron que esos puntos de escotejo podías básicamente pagarlos para que entonces se dé lo normal, lo correcto. Y entonces eso correcto significa matar la célula maligna de manera natural con las células que tenemos que nos ayudan a combatir también bacterias, nos ayudan a combatir también el virus del COVID, de todos los virus. Pues esos mismos mecanismos se utilizan para, en este caso, en contra de batalla de cáncer. Ok, es decir que la inmunoterapia básicamente consiste en un refuerzo a nuestro sistema inmunológico para que el propio cuerpo sea el que combata las células malignas. Pues sí, puede ser un refuerzo, puede ser una forma de reorientarlo, readiestrarlo, forma básicamente físico, porque tú tienes un sitio que entra algo y simplemente con eso ya la electricidad entra al componente que se llama enchufle. O sea, que es algo que lo conocemos. Pues ese mismo tipo de mecanismo, pero microscópico, lo tiene la célula, la cancelosa y la célula inmunológica, la célula blanca. Entonces ese diésel, como se le dice, pues tiene que pegarse y dice aquí me como esta. Entonces ese es el proceso de la inmunoterapia y porque entonces empezaron lo que hasta el premio Nobel ganó el doctor de Anderson con otros compañeros de Asia, que entonces ellos ganaron el premio Nobel por entonces interactuar entre los dos e inventar la primera inmunoterapia. Y de ahí va toda la victoria. Doctor Soliman, ¿y esto significa que se reduce o se elimina la toxicidad y se reducen efectos secundarios de los tratamientos que se han utilizado, los principales tratamientos que se vienen utilizando hace décadas? Ok. Exactamente. El proceso de pensamiento anterior, nosotros entendíamos cómo se puede matar una célula de acuerdo a las mitosis, de acuerdo a las cosas que necesita la célula para poder hacer su hija. Y eso se llama quimioterapia. Entonces la quimioterapia tiene unos efectos secundarios, ya que no son terapias que van a ir solo al tumor, van a ir a las buenas, a los mecanismos de náusea en el cerebro. Hay unos receptores que se aturden y entonces nos da náusea a los mecanismos de diarrea, a mecanismos de torpecer la médula ósea, a mecanismos de que se caiga el pelo. So, esos mecanismos son de división de mitosis, la célula que se divide. So, por eso tienes efectos múltiples. Pero si tienes la inmunoterapia en solo un punto de cotejo, los efectos son de acuerdo a ese punto de cotejo. No significa que son ninguno, pero son manejables y son mucho menos, menos severos de lo que son en la quimioterapia. Hay, le pregunto, escenarios o pacientes en los que se puede utilizar la inmunoterapia sola y hay otros en los que es necesario combinarla quizás con quimioterapia o con radioterapia. Buena pregunta, ya que la quimioterapia, dado su mecanismo y dado su forma de ataque, el proceso que se causa en el lugar del cáncer va a atraer en cierta manera proactivamente las células blancas que al utilizarlas con inmunoterapia, que van a venir en lo que llamamos instruidas por la medicina, pues entonces ahí las dos quimioterapias se van a ayudar una por la otra. Ok. O sea, que regularmente se combinan. Sí, se pueden combinar, no que regularmente, pero se combinan. Ok. Entonces, unos buenos resultados y todavía disminuyendo quizás esos efectos secundarios a los que le temen tantas personas. Pues sí, la pregunta ahora es, ¿cuáles son los mejores pacientes que van a aprovechar más la inmunoterapia? Exacto. Esa es la pregunta. Entonces, nosotros estamos estratificando y estudiando esas patologías que se llaman estudios patológicos o pruebas genéticas, que nos pueden estar dando una idea mejor de cuáles pacientes escoger de una manera para una manera o para otra. Gracias a estos avances podemos entonces encontrar cuáles son los que van a beneficiarse solo del inmuno, que puede ser un grupo bastante manejable, y o los demás que no se supone que se van a beneficiar tanto del inmuno por esa prueba, pero sí se benefician de la combinación de la quimioterapia con el inmuno. Y ahí sí han visto los resultados de los pacientes. Muy bien. Y por el momento, doctor, ¿cuáles son esos rasgos que tiene ese paciente ideal para recibir inmunoterapia, o tal vez solamente inmunoterapia? Pues el paciente delicado, el paciente que podría tener algún poco de comorbilidades, que son comorbilidades, son cosas de enfermedades personales propias que entonces lo compitan o lo impidan o compite con lo que es la terapia, porque no va a ser la quimioterapia o las terapias agresivas, no van a ser para ese paciente con esas enfermedades subyacentes. El paciente mayor, el paciente que no quiere tener efectos secundarios, o el paciente que tiene la personalidad de ser más naturista y más pro la forma, como se supone que decimos, que sea menos agresiva, menos invasiva. Exacto. Ese paciente es el que yo pienso que es el que es idóneo, sin embargo, de todos modos, vamos a intentar proactivamente que el paciente nos entienda lo que son los resultados de los estudios, lo que son los resultados, lo dicen solamente con eso, que es necesario, en cierto modo, la quimioterapia, porque lo que les dije, ya que la quimioterapia va a causar que se efectúe más la respuesta del inmuno. Ok, ok. Qué interesante ese planteamiento que hace al final, doctor, porque me lleva a lo siguiente. Puede que haya personas que digan, bueno, pero la inmunoterapia me ayuda a reducir o a eliminar un tumor. Usted nos comenzó a explicar ese mecanismo de acción en la célula, pero cuando hay un tumor, ¿lo reduce, lo disuelve, lo elimina? Sí, literalmente el tumor es otro órgano, otra forma de órgano. Bueno, tiene arterias, tiene venas, está siendo nutrido como si fuera de nosotros. So, ese es el camino de las células blancas, ese es el camino de la sangre. Ellas van a llegar, ellas estaban allí, incluso dentro de cada tumor encontramos células inmunológicas en la biopsia. Ellas están ahí. El mecanismo ya estaba, lo que pasa es que estaba bloqueado y la inmunoterapia lo desbloquea. Entonces, la inmunoterapia no viene a crear algo, viene a desbloquear lo que se suponía que pasara. Realmente, nosotros, lo que nos toca por futuro es buscar la forma de hacer memorizar el sistema inmunológico, ese mismo mecanismo, y sería entonces la forma de que el mecanismo sea perpetuado en el paciente y todavía tenga efecto, aunque no esté usando la medicina. Allá es que nos vamos a mover, ese es el next step. Y las drogas lo promueven. Las medicinas que se están usando tienen el mecanismo de hacer memoria. Ellas se llaman células de memoria, pensé. Guau, esto es fascinante lo que está planteando. A ver, entonces, ¿qué significa eso? Que quizás un paciente no necesite un tratamiento de inmunoterapia constante, diario o prolongado. No. Ahora mismo son de dos semanas algunas, de tres semanas algunas, hasta cuatro y hasta seis semanas, dependiendo la molécula. Pero el efecto de las células es hasta que la célula blanca, la célula inmunológica, hasta que la célula viva. Por lo tanto, el efecto puede ser más. La célula que recibe el medicamento y se le pega el medicamento vive lo que viva, y el efecto, entonces, es todo ese tiempo. También tienes que ver el otro punto, la que iba a morir en dos o tres días, pues ya esa no está. Y hay que esperar entonces a tener la próxima dosis para que otra célula nueva que nazca tenga entonces la interacción con la droga para que haga el efecto que quiere. Así que, en como quiera necesitas una dosis. Pero el sistema inmunológico sabe, por el tiempo de la misma forma, del mecanismo de la misma forma, sabe cómo memorizar. Y eso es lo que hemos hecho desde la evolución. ¡Qué maravilla! Lo que nos conviene, el cuerpo lo memoriza. Lo que no le conviene, el cuerpo lo olvida. Y elimina ese gen o muta el gen y cambia. Ojalá nuestra mente fuera tan... Ojalá operar así tan fácil también, doctor. Sí, lo que es bueno que lo memorice, lo imprima, y entonces lo que es negativo, pues lo descarte. Es así, así es la naturaleza. Así es que hemos llegado a donde estamos. Y por eso es de la sobrevivida del más apto. Claro, claro. El más apto, dicen sí. O el casi más apto, porque en realidad no siempre es el más, más. Y por eso estamos donde estamos. Y tenemos errorcitos de diabetes, tenemos errorcitos de otras condiciones, porque, por favor, Dios nos trató de bregar. Pero, ¿qué es lo que es? Tampoco podemos decir que esté mal. Pero vamos muy bien con la inmunoterapia, vamos muy bien con los mecanismos. Vamos muy bien todavía más. Ahora vamos a mezclar inmunoterapias en el estadio más temprano, antes de operar. Y entonces esos mecanismos que el tumor está, vamos, presente, y como se dice, hot, caliente, va a hacer mucho más efecto en cuando es primario y temprano. Se disminuye el tamaño, se desaparece. Lo que tú quieras pensar, porque todo puede pasar. Hay lentitud en este tipo de cosas, dependiendo del sistema. Entonces, de llevárselo completo, sí, respuestas completas. Solo con inmuno o con inmunoquimo, en los dos estudios las respuestas completas están sustanciales. Y las parciales, que entonces sería para operar, llevarte el residual que quedó, que se llama el residual post esa terapia, y entonces llevarlo después a otra terapia de prevención, que usualmente sería una esquimo, pero en realidad no tengo por qué decir que no. Las inmunos también se van a estudiar y se están trabajando para usarse antes y después. Y a lo mejor muchos pacientes no usan esquimo en ninguno de los momentos, ni antes, cuando es operable, ni en los pacientes metastásicos, que son los pacientes que están regados, que lo usan quien quiera, porque la palabra cirugía no está. La gente pregunta mucho, ¿me puedo operar? Entonces, quiero que siempre se acuerden que la palabra metastásico, la palabra cirugía ya no está porque no hay un fin curativo. Y entonces, pues, no es costo efectivo para el paciente, no por el costo del dinero, sino que no le conviene pasar ese proceso y tardarse en tratarse. Se debe tratar para que el sistema completo haga el trabajo. Es decir, que cuando existe la posibilidad de utilizar la inmunoterapia, la cirugía viene a pasar como a un segundo o tercer plano. Si es metastásico, la cirugía pasa a un segundo o tercer plano. El punto es que cómo es el cáncer, si metastatizado en regado o en un solo lugar que me lo puedes operar. Por eso, el metastásico, que es donde las inmunoterapias es ahora mismo el lugar donde se están tratando. Y se movieron y ya estamos haciendo lo posible por usarlas antes de operar, en los más recogidos. Pero todo lo que hemos hablado ahora mismo está indicado solo en paciente que es metastásico, que ya no se va a operar. Eso es bueno con la doble inmunoterapia, es bueno con la inmunoterapia sola o con la inmunoterapia con quimio. O sea, esos son todos los combos que existen hasta ahora. Y se va a estudiar para hacerlo en pacientes más temprano, preoperatorio y posoperatorio. Y digo se va a estudiar, no, quiero decir, está estudiado y se va a aprobar para ser usado en el próximo, yo diría, tiempo. Relativamente ya se está viendo que se puede usar. Qué bueno. Doctor, ¿cómo se administra la inmunoterapia? Muy bien. Esto es a través del suero. Sí, lo preguntan así mismo. Preguntan siempre cuál es la posibilidad de que me den la inmunoterapia por pastillita. Porque oyen en las radios, oyen en los billboards, perdón, lo ven en los billboards, y lo preguntan específicamente si puede ser por pastillita. Y les voy a explicar. No se puede. El mecanismo de acción de la inmunoterapia y la forma de la molécula no es estable de una forma de cápsula o de tableta. Por el tipo de artefactito. Tiene que ir en la vena. Y tiene que ir al torrente sanguíneo donde está el aclóbulo blanco. Y es estable ahí. Estable significa que no sirve. Si lo sacas del valla y no lo pones en la vena, no sirve. Tiene que ser así. Entonces, ninguna de las inmunoterapias hasta ahora se puede formular para crear una pastilla que sea estable y que tenga el efecto y que lo haga el trabajo. Es solo por venas. Se trata bien, tranquilo. No se tiene que tener un medport. No es que no haya reacciones alérgicas, pero son bien pocas. Y realmente no daña los vasos. Se llama bisecante en medicina que no quema o no hace los tractos que le pasa al paciente con las quimioterapias como la roja y otras que son bien fuertes. Tarda bien poco. Entre media hora, una hora más tardar. Se puede tardar un paciente. Y realmente es bastante llevadero. No lleva ni siquiera necesidad de premedicación. Qué bien. Y luego que la persona recibe el tratamiento, ¿requiere algún cuidado especial, reposo? No. Eso es uno de los bonitos puntos. La inmunoterapia del paciente vuelve a su rutina normal el mismo día. No tiene nada por qué realmente guardar un reposo per se. Sin embargo, pues, pendiente a cambios, pendiente a cualquier cambio en respiración, ya que es cáncer de pulmón. Cambios en respiración o cambios en la cantidad de tos, o en la intensidad de la tos. Porque las inflamaciones, como el ataque en el pulmón, se llama neumonitis o inflamación del pulmón, pues pueden pasar. Y pueden pasar tan pronto como rápido o tan tarde como ocho meses después que el paciente desarrolla con la misma dosis, la misma cosa, todo tal, tal, tal. Y de momento te desarrolla una inflamación. Pues eso hay que estar bien pendiente. Pero se le orienta. Las enfermeras oncólogas son súper aptas. En Puerto Rico no hay dudas de ninguna. Son como un tremendo grupo que se mantienen entrenadas. Y esto es el tiempo de los inmunoterapeutas, no de los quimioterapeutas. Somos los dos. Pero este es el tiempo de ser inmunoterapeuta. Se ve muy alentador el panorama. Doctor, ¿cómo entonces mejora, digamos, la prognosis de los pacientes con cáncer? Comparándolo con los tratamientos anteriores, pues la prognosis se dice, la palabra prognosis significa cómo nos va a ir en términos de bien o mal. Una prognosis mala es que no hay mucha chance de que las cosas me vayan bien. Una prognosis buena es que tengo chance de las cosas me vayan bien. Pues la prognosis cambió significativamente a más de un, cómo decir, la mitad más. O sea, lo que vivían ahora, la mitad del tiempo que vivían antes, viven el doble ahora. O sea, y podemos decirle la cantidad de pacientes que se pueden beneficiar ahora son, yo diría que un 80% de los pacientes están teniendo por lo menos una respuesta, el que se llama respuesta es que algo hizo, por lo menos darles un día o darles un mes o darles un año. Claro. Así que, porque bien poco lo que en realidad no hace efecto, como un 20. Y entonces en el tiempo, una enfermedad metastásica era para un año y unos cuantos meses, tres, cinco meses. Un año y cinco, tres meses. En realidad, bueno, y eso es muchas veces, pero en realidad hoy con inmunoterapia, ese paciente metastásico está siendo posible a cuatro años, estamos hablando de que casi 40% están vivos. Cuando, sí, que entonces es un montón en relación a lo que había antes. No podemos nunca pensar y dejar de pensar en pacientes que son agresivos y que cualquier persona tenga en la audiencia su historia, que no duraron mucho. A veces la enfermedad está cuantificada del momento que nos enteramos, pero en realidad la enfermedad tenía tiempo en el reloj contando. Entonces, si podemos entonces entrar en el screening y podemos entrar en el diagnóstico temprano, todos estos números van a ser todavía más mejores. Como dice, hija. Se supone que en real cinco años era un 5, 15% máximo vivo de unos 100 pacientes en un grupo. O sea, un 15 es lo máximo que vivían en cinco años. Ahora están viviendo 30 y pico. Eso es el doble. Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso es solo con lo que hemos podido hacer sin llegar a tener esto en las terapias más tempranas. Cuando entonces lo pongamos en las terapias más tempranas, todavía va a ser mucho mejor ese efecto y mejor esa respuesta y mejor esa sobrevida. Cuando usted dice Cuando usted dice las terapias más tempranas se refiere a que se pueda utilizar la inmunoterapia ante una detección temprana del cáncer. Sí, exacto. Ok. Porque la detección temprana o etapa más temprana ahora no estaba indicado. Estaba indicado cirugía, radio y quimio. Ajá. Pues sí. Entonces ahora que sí se está moviendo a una terapia más temprana, todos estos factores de muerte van a mejorar. O sea, en vez de tener un 30 probablemente vas a subir a la mitad que esté en vivo a cinco años. Estás hablando de que estabas en 15. Y que, ajá. Estabas en 15 y vas por 30. Y ahorita podríamos decir que lo llevemos a 50. De todos modos, queremos llegar a 100% de sobrevida y curar el cáncer. Pero necesitamos ir poco a poco y lo que estamos es tratando de no perder y llegar a un cero. Así que. Sí. Y además, pues se me ocurre preguntarme, o sea, es que eventualmente se podrá evitar la metástasis. Sí, imposible. Porque entonces el sistema inmunológico tuvo la herramienta antes de que ellas salieran para memorizar quién es el que es. Y si tienen memoria, pues entonces ellas están, y sus hijas, que es lo que se busca, que esos memory cells, cuando tengan su progenie, graben el anti-cáncer. Esto sería, eso sería ejecutivo. Eso teóricamente es lo que buscaríamos, porque sí, es como decir una vacuna, la hora que es el tiempo de COVID. La palabra vacuna es que memoricemos quién es el COVID para que cuando nos dé, no nos dé tan fuerte. Pero, que la gente todavía no sé por qué no lo entienden, y muchos no se han vacunado, pero en realidad es que eso es nuestro sistema es así, él no viene ya entrenado. Nuestro sistema es una cosa que es de nosotros, que nos lo expuso a nosotros papá Dios, pero nosotros tenemos que cada vez interactuar con la grama, con el polen, cuando fuimos chiquitos, y poco a poco nos lo grabó, y algunos son alérgicos a cosas y otros no. Porque todo depende de si el sistema se esmanda y se hace alérgico, o depende de si, no, y el paciente es neutral, y no le pasa nada, que son gente que no les da alergia a nada, como a mí, que no me pasan nada, yo no sé, pero hay gente que son bien alérgica. Sí, claro que sí. Doctor Solivan, le tengo que preguntar si hay diferencias en la respuesta o la reacción a este tipo de terapia de acuerdo al género, o tal vez la edad. Sí, no, realmente no hemos encontrado ningún dato que se pueda estratificar los grupos en ese punto. La edad no antepone respuesta o, por ejemplo, decir un sistema inmunológico de 20 años es diferente a un sistema inmunológico de 80, tampoco. ¿De verdad? Ok. Decir que un paciente masculino tenga más antigenecidad, que es la palabra, no tampoco. Sí podemos hablar del órgano, órgano que hace antígenos, que son de muchas infecciones como el escamoso de garganta, las partes féminas, reproductivas, pues tienen el efecto papiloma, el efecto viral, por lo tanto, como tienen ese efecto, tienen esas antenas como para que la gente entienda que van a atraer el sistema inmunológico llena de naturaleza, porque eso es infeccioso. Y el cáncer, pues entonces se pierde la batalla ahí un poco, porque entonces los células blancas ya estaban allí, pues un poquito más difícil para el cáncer ahí, como decimos nosotros. Ahí le tenemos un lado cogido. Pero entonces hay otros órganos que por el contrario no tienen tanta inmunología y no funciona y no funciona. Y entonces tienes que utilizar quimo o radio para interactuar con el tejido, para que el tejido como quien dice la palabra se cuque y entonces el sistema inmunológico funcione o simplemente no funciona. Esa es la verdad. Hay casos que no se puede. Ok, pero por ejemplo en el cáncer del pulmón o el pulmón específicamente sí, se ha probado que sí, que es un órgano en el cáncer del pulmón. Pues entendamos que primero que el pulmón es uno de los filtros del aire que básicamente se llama eso, este sistema que nos filtra, que nos inmunoprotege. Pues sí tiene. Entre más fumador también tiende a tener más inflamación, tiende a tener esa atracción mucho más potente. ¿Qué le puedo explicar? El paciente que entre más grande sea, no significa que los pequeños no funcionen, pero entre más grande sea también. Pero el pulmón literalmente hacemos pruebas y en otros órganos que son las que dicen si ese paciente va a funcionar más. Eso se llama la PDL1. Es una pruebita. Hay otras más fórmulas de buscar a ver si tienen mutaciones y mutaciones que son bravas, para decirlo así, bravas que el sistema las puede ver. Esas pruebas las tenemos, las hacemos. El punto que siempre he dicho es que aquí como quiera los estudios se han dado que funciona hasta cuando no lo tienen y cuando digo no lo tienen es que sale cero y el paciente le funciona. Hay cosas que no entendemos todavía, hay cosas que tenemos que todavía investigar. Probablemente la inmunoterapia tiene otro, esa droga, la inmunoterapia, la droga X, tiene otro lugar que también funciona y no era lo que habíamos pensado que medimos en cero y no fue. Así que le damos el beneficio como quiera a todo paciente, pero especialmente cuando no tienen ninguna de esas mutaciones o de esos marcadores, lo mejor es combinarlo con la quimioterapia y es como quimioterapia de poco tiempo, tampoco es de mucho tiempo, solo para que el principio actúe y funcione. Ok. Doctor, nos estaba diciendo que ahora mismo la inmunoterapia se considera principalmente para pacientes ya metastizados. ¿De qué depende? Entonces, ir ampliando su uso. Hay que esperar más estudios clínicos, hay que esperar guías, aprobación de FDA y de algún otro ente quizás regulador para hacerlo o esto depende ya del criterio de los médicos, de los oncólogos. No, realmente ya los estudios están hechos, están presentados ya y lo que falta es ahora las aprobaciones FDA y las aprobaciones en los guidelines o la intera o la, se dice la introduction, o sea, que los introduzcan en el guideline, pero no necesariamente tienen que estar en el guideline y ya los podemos utilizar. El caso que se encuentre que aquí se puede operar y que se necesite dar la inmuno antes de operar, lo que hay que hacer es pedirla y aunque no esté todavía en la guía, el estudio ya está y la aprobación de los pre-médicos usualmente tiene que darse porque el estudio prueba y a veces está mucho tiempo pero se prueba. Así que, pero falta poco para que estén puestos en las guidelines y que todo el mundo lo empiece a hacer. Nosotros sí, encarecidamente tengo que decir, estamos pegando de cirujanos toráxicos y eso pues entonces sería uno de los mejores agendas que debemos poner la mejor en la agenda es esto, es de encontrar cómo incentivar y cómo hacer una posible coalición que un gobierno con alguien se puedan unir para entonces atraer cirujanos de pulmón a Puerto Rico o encontrar una conexión de entonces que se puedan enviar a Estados Unidos a ver cómo hacerlo porque eso sí es importante. Ok, ok, exacto, específicamente para cáncer de pulmón entonces es que no hay o hay pocos cirujanos de pulmón? Hay pocos, hay pocos y no están operando y no todos están operando pulmón como cáncer son circunstancias que ellos personalmente han hecho la voz o sea, no es que yo opino donde pues no es lo mismo no ganan lo mismo cuando hacen corazón que cuando hacen pulmón entonces eso da pena porque ellos son buenos pero también tienen que vivir y si hay un tipo de estipendio yo creo que ellos ellos operarían pero deben incentivarlo este porque entonces nosotros perdemos mucho paciente que pudo haber sido operable y por tardarse o por bueno para cualquier razón no operarse a tiempo ¿verdad? no solamente que no haya cirujanos lo que encuentran uno afuera pues ahí puede entonces perder la probabilidad de curarse y se va a metástase y pues no no hicimos nada esto yo no controlo la isla pero pero hay varios cirujanos son amigos y son buenos y ellos ellos a cualquier hora cogen el teléfono y aceptan casos pero se van unos cuantos por por el lado este entiendo en realidad la pena porque yo sé que ellos quieren incluso hasta el doctor Mulero hace un esfuerzo grandísimo los de acá de San Juan no les pido menos contestan y hacen el trabajo lo que pueden sin embargo se nos pierden ok este sí entiendo entiendo esa situación y es algo que habría que atender con política pública doctor pero nada para concluir me parece que es importante destacar que aunque todavía hay muchas cosas por afinarse y concretarse la inmunoterapia está disponible en Puerto Rico sí eso es importante que quede clarísima estamos en todas las oficinas nosotros yo estoy en el hospital San Francisco ahora mi centro de hematología oncología médica integral a la orden estoy en el hospital San Francisco donde se está situado trabajo también en auxilio mutuo y allá en el hospital San Francisco pues cualquiera de nuestras oficinas estamos entrenados para la inmunoterapia eso eso no cabe duda esto lo que nosotros como oncólogos pediríamos a la política pública es simplemente que los pacientes no tengan que pasar por situaciones de no poderse operar por falta o situaciones donde los estudios no lo hacen temprano ese tipo de logística la patología es bien difícil conseguirla esa es la parte que todavía estamos dando fine tuning pero las medicinas las medicinas están a la vida todas las compañías no nos dejan solos hay hasta programas de ayuda al paciente económico que le pueden hasta pagar la terapia hasta por un año es bien el tiempo está bien pero necesitamos nosotros como comunidad el fine tuning de los patólogos las formas de radiología y los diferentes estudios no necesariamente tengo que decir los PETS o los CT pero sí hay mucho todavía hay un poquito de dificultad en la parte burocrática y los cirujanos de todos modos los cirujanos sin ellos la palabra curabilidad no podemos dejar todo en los hombros de la inmunoterapia ok definitivamente sabe que doctor le agradezco mucho que haya hecho estas expresiones porque de nuevo como le comentaba aquí hay unas cosas que hay que mejorar y tiene que ver con política pública del gobierno obviamente el sector privado las aseguradoras tienen un rol importante en esto y de verdad que le felicito y agradezco que que lo haya ventilado porque son conversaciones hay que hablar de esto y son conversaciones que que hay que tener a la misma vez que por un lado está la ciencia y la tecnología proveyendo unas opciones de tratamiento mejores eficientes y que no produzcan no tengan unos efectos secundarios tan difíciles y complicados para el paciente hay que facilitar el acceso a ese tipo de terapia así que lo felicito por eso gracias doctor muchas gracias a todos y buenas noches gracias igualmente que esté bien que esté en salud y yo espero que todas las personas que hayan conectado con nosotros hoy recuerden que lo bueno se comparte así que esta información hay que compartirla porque es muy esperanzadora y como escucharon en las palabras finales del doctor todavía hay unas situaciones y unos pasos que afinar para que podamos hablar de la inmunoterapia como ya el tratamiento primario contra el cáncer que estén bien será hasta la próxima buenas noches todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal 13 así y ah de la azúcar dólar le a el en el Crypto Gracias.